Hola, buenos días, otro día más juntos, otro día más juntas. Y hoy tengo para compartir contigo un centramiento que me encanta. Y lo vamos, parte de él ya lo hemos hecho, hemos hecho las frases, hemos abierto el canal vertical y ahora te voy a invitar a que abramos el canal horizontal de esta cruz celta que estamos creando juntos. Entonces, te invito a que te coloques de pie en una postura cómoda, sintiendo las plantas de los pies en el suelo, cerrando los ojos y otra vez creando un espacio para encontrarte contigo mismo, para abrirte a ti mismo, para recibirte a ti misma. Eso es, como siempre comenzamos observando nuestra respiración, cómo está. Y comenzamos a conectar con el canal vertical de nuestra respiración. Pero ahora vamos a sumar nuestras manos, nuestros brazos. Vamos a llevar las manos en el centro. Y al inhalar vas a realizar movimientos suaves y gentiles hacia el cielo y hacia la tierra, abriendo el canal vertical entre el cielo, del cielo a la tierra. Y desde allá, con la exhalación volverás al centro, muy suavemente. Desde aquí del centro, ahora abriremos el canal horizontal. Eso es, conectando con los horizontes a tu derecha y a tu izquierda. Y al exhalar, suavemente volvemos al centro. Realizando movimientos muy fluidos y muy conectados con la respiración, inhalamos. Para conectar el cielo y la tierra. Y exhala, para volver al centro suavemente. Y desde el centro, abre las manos a los lados, para conectar con los horizontes. Canal horizontal abierto. Y suavemente vuelve al centro, muy delicadamente con la exhalación. Y ahora es el tiempo, es el momento de darle profundidad al centro de la cruz. Nuestro centro. Aquí conectarás con tu corazón. Y nuevamente vamos a decir las frases. Tú existes. Eres única. Eres especial. Tienes valor. Eres importante. Tienes mucho para contribuir. Eres bienvenida. Y desde aquí, con este centro, vuelve a mover tus brazos delicadamente. Expandiendo tu centro hacia la vertical, hacia el cielo y la tierra. Y desde los extremos, te vuelves a recoger hacia el centro. Conectando nuevamente con ese centro profundo, interno. Y desde este centro, expandirás, lo expandirás en el canal horizontal. Para conectar con los horizontes. Y nuevamente, vuelves a recogerte del horizonte. Te recoges hacia ti misma. Y una vez más, realizamos los movimientos de expansión del centro. Hacia el cielo, hacia la tierra. Desde la tierra y el cielo, vuelves a tu centro. Desde tu centro, abres tu centro en el canal horizontal, los horizontes. Y desde los horizontes infinitos, te recoges. Hasta volver al centro. Sintiendo la profundidad de tu centro, la profundidad del centro de la cruz celta. Es tu centro. Eres tú. Suavemente, inclina tu cabeza para dar las gracias por haber realizado este centramiento. Gracias a ti mismo, a ti mismo. Y suavemente, levanta la cabeza. Abre los ojos. Y entramos en el día. Nos vemos mañana. Y que tengas un súper día. Chao.